Vamos a tristecar un ángulo de 90 grados, como podemos observar aquí en Eingebra está marcando otro ángulo de 90 grados. Este es muy sencillo, simplemente tomo aquí la opción circunferencia centro punto, con centro en el vértice y cualquier radio y otra vez tomo centros en este punto y aquí al vértice. Ubico este punto de intersección y ahora con centro, aquí en este punto de intersección y este mismo radio, volvemos a encontrar el punto de intersección y ya está tristecado, simplemente podemos trazar las semirrectas de aquí a aquí y de aquí a acá. Vamos a medirlos. Vamos a medirlos. 30 grados, 30 grados y este otro también sería de 30 grados. Vamos a medirlos nuevamente. 30 grados. Hemos visto cómo tristecar un ángulo de 90 grados. Aquí también.